Miembros de Amnistía Internacional por primera vez visitan el país, siendo un hecho histórico. Y uno de los hechos que condenan es la existencia de la ley de amnistía que no existe en el país. Hemos sido bastante claros en nuestras expresiones. La ley de amnistía es un obstáculo a la justicia. Legitimiza la impunidad. Y impide que las víctimas del conflicto lleguen a tener justicia. Entonces, nosotros como Amnistía Internacional hemos pedido claramente que esta ley se derrogue. Expresaron que en cuanto al tema del Estado de Derecho, el país ha tenido algunos avances. Ha habido avances importantes en El Salvador y recuérdense en todos estos delitos que se produjeron durante la guerra. Estos abusos de derechos humanos a nivel masivo, estos ya no existen al día de hoy. También ha habido algunas legislaciones que han sido progresistas. Por ejemplo, la ley integral de 2012 para detener la violencia contra las mujeres. Este es un paso importante en la dirección correcta. Asimismo, se refirieron a la problemática de armas ilegales que se registran en Latinoamérica. Lo consideran un hecho que impide un alto a la violencia. Otro tema que les preocupa es la cifra de niños migrantes que se reportan en la frontera mexicana. Para buscar una solución y estar más de cerca de la población, anunciaron la inauguración de una oficina de amnistía internacional en México. Para Informa TVX, Jennifer Hernández.